Fíjese que el viernes pasado, ya muy a la carrera, les comentaba yo por aquí en contexto que, obviamente, como corresponsal de mi profesión aquí en mi propio país, alguna vez entrevisté, bueno, varias veces, ¿no?, a Carlos Castillo Peraza, quien fuera presidente del Partido Acción Nacional, quien fuera candidato a gobernar la Ciudad de México, ustedes lo recordarán, en contra de Madrazo, de Coctemo Cárdenas, ganó Coctemo Cárdenas. Bueno, platicando alguna vez en su oficina de Coyoacán, frente a los viveros de Coyoacán, él me dijo, y nunca me dijo, no comentes esto, ni nada, off the record, no, no me dijo así, me dijo, mira, nosotros en el año 68, en aquellas elecciones de la caída del sistema, dice, Carlos Salinas de Gortari gobernó con nuestro proyecto, sin que nosotros nos desgastáramos en el poder. La nueva relación entre la Iglesia y el Estado mexicano, en fin, eso me dijo él, ¿no? Bueno, recordarán cuando se lo pregunté aquí a Diego Fernández de Ceballos, pues no estoy de acuerdo con Carlos Castillo Peraza, dijo Diego Fernández de Ceballos. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿a quién le creo? A Carlos Castillo Peraza, que me lo dijo, no off the record, me lo dijo sentados, tranquilos, todos platicando, estaba mucho el béisbol, y que admiraba en ese entonces mucho al baterista de Mana, en esa misma conversación, lo recuerdo, bueno, ahí me lo dijo claramente, sin desgastarse, sin, entonces, de hecho, tenemos aquí, les voy a, vamos a recordar cuando se lo pregunté a Diego Fernández de Ceballos, lo que nos respondió, y a ver si al regresar ya tengo conectada a la doctora Soledad Loaesa. Sí, pero hay que entender qué se refería Carlos Castillo respecto de que llegamos al poder por una negociación. Yo me permitiría corregir a Carlos, no fue por una negociación, por cientos o miles de negociaciones que se llevaban de cara a la nación, no eran ocultas. Cuando había una iniciativa del gobierno de Salinas que le proponía acción nacional, y yo como líder parlamentario le decía al presidente que eso no transitaba, jamás le dimos un voto en favor por una negociación clandestina. Pero cuando coincidíamos, Rubén, primero no somos idiotas, no estamos locos. Si había una coincidencia con el poder presidencial en turno, que había sostenido acción nacional durante toda su vida como partido, nomás faltaba que para ser de oposición votáramos en contra de lo que estábamos luchando. Bueno, eso me dijo Diego Fernández de Ceballos, no hace mucho aquí en este espacio. Repito lo que literalmente me dijo Carlos Castillo Peraza, y usted saca su conclusión personal. Le doy la pieza del rompecabezas. Entonces, sin desgastarnos nosotros, con nuestro proyecto. Imagínese el desgaste, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Macié, el levantamiento armado en Chiapas el 1 de enero de 1994. En fin, muchísimas cosas que ocurrieron. Todavía recuerdo en Galloso, que por cierto ayer estuve en Galloso, pero recuerdo a Galloso todavía cuando en el asesinato de Colosio entraba Fernando Gutiérrez Barrios por un lado, pero cuando llegaban Carlos Castillo Peraza al lado de Diego Fernández de... Vamos en aquel sexenio, en aquel sexenio que evidentemente se cayó el sistema. Butterpieza a a a